¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar unas velitas y para eso necesitamos un pequeño cilindro de papel higiénico, témpera blanca, nuestro pincel, unas tijeras, un trozo de microporoso escarchado dorado, lapicero o lápiz, nuestra pistola de silicona, un trozo de cinta, la que tú tengas a la mano, un pedazo de papel metálico y un trozo de cartón. Primer paso, lo que vamos a realizar es unos círculos teniendo como molde la parte baja del cilindro de papel higiénico, después que ya trazaste siempre a recortar con mucho, mucho cuidado. Vamos recortando el primer círculo. ¡Ojo! El cartón no debe ser ni muy grueso ni cartolina, porque podría ser muy delgado para sostener después el montadientes que le vamos a colocar. Así que cualquier cartoncito no muy grueso nos va a poder servir para trabajar este proyecto. Terminamos de recortar el segundo círculo. ¡Listo! Cuando ya tengamos los dos circulitos, vamos a proceder a colocarlos de esta manera. Pero antes, en uno de ellos, vamos a hacer un pequeño orificio. Nos ayudamos con el lapicero. ¡Listo! Y por ahí vamos a introducir el montadientes. ¿De acuerdo? Colocamos, lo introducimos así. Y ese trozo excedente que queda por el otro lado, lo vamos a recortar. Ese es el lado que no se va a ver. Lo recortamos y para asegurarlo, pegamos con silicona. Tú puedes también colocarle un trozo de cinta, de manera tal de que el palito quede firme ahí. Dejamos secar y vamos a pegar la base de nuestra vela. Vamos a colocar alrededor del círculo silicona. Yo prefiero hacerlo de esa manera. Lo dejo en la mesa y luego coloco encima el cilindro. Colocamos así, presionamos, recordando de que no toquemos la silicona caliente. Lo mismo hacemos con la siguiente parte. Ahí está. Listo. Y listo. Nos ayudamos en que tenemos ahí el palito y de esa manera lo colocamos. Ok. Presionamos un poquito y ya está. Ahora vamos a hacerle el efecto como de que la vela se está derritiendo. Y para eso nos ayudamos de la silicona. Le vamos dando ese efecto todo alrededor. Ten mucho cuidado de que no te vayas a quemar. Si no utilizas eso, también otra opción sería que al final, después que ya lo hayas pintado y todo, colocar unos rollitos de papel higiénico, como si fueran gotas derretidas de la cera de la vela. ¿De acuerdo? Bien, dejamos secar a un ladito, mientras podemos ir avanzando en lo que sería la flama de la vela. Para eso voy a doblar en mi trozo, ahí está, mi trozo de microporosa escarchada y le voy haciendo una línea como de flama de una vela. Luego cortamos. Ahí está. Miren cuántas habilidades desarrollamos. Cortar, tener mucho cuidado porque tenemos que observar las líneas. Todas estas habilidades se desarrollan con este tipo de trabajo y es muy recomendable que lo hagan los chicos. Ahora vamos a pintar. Yo acostumbro colocar un poco de la pintura en un envase o en la tapita, de materia tal de que no introduzcamos todo un pincel y nos estemos manchando. Listo. Ahora a pintar. Mientras pintamos nos relajamos. Esto es muy útil para los niños. Así que es muy recomendable que los chicos puedan hacer este tipo de manualidades para que puedan desestresarse, relajarse, desarrollar la habilidad motora fina. Ahí vamos pintando. Todo con mucha paciencia. Vamos dándole los toques. Recuerden que por donde hemos echado la silicona, también hay que cubrir todos esos espacios para que nuestro trabajo quede prolijo y muy bonito. Ahí, listo. Vamos terminando de pintar todo, todo lo que será nuestra vela. Perfecto. Dejamos secar. Mientras vamos viendo qué tamaño de cinta es la que vamos a usar y pueda cubrir alrededor del cilindro. Cortamos. Mi cinta es un poco ancha. No lo quiero ser tan ancha porque podría ser que quede un poco tosco. Entonces lo voy a cortar a la mitad. El otro trozo que queda lo puedo utilizar en otro proyecto. Así que cortamos la cinta. Uy, medio rebelde mi cinta. Ahí está. Continuamos el corte hasta el final. Listo. Cuando hayamos terminado de cortar, vamos a ver en dónde lo vamos a ubicar. Que va a ser en la parte de abajo de nuestra velita. Cuando ya sepamos dónde colocarlo, le echamos una gotita de nuestra silicona, presionamos otro punto de silicona por aquí y al final. Ahí está. Listo. Presionamos un poquito para que quede firme. Y listo. ¿Qué nos falta? Colocarle la llamita de nuestra velita. Para eso también volvemos a utilizar nuestro pegamento. Tú puedes usar cola sintética o cualquier pegamento. Le echamos un poquito también al palito. Y ahora vamos a pegarlo. Y ahora vamos a pegarlo. Así. Perfecto. Y listo. Para concluir, cogemos nuestro papel metálico. Cortamos un pequeño rectángulo. Y con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña cruz. Hacemos nuestras líneas guías. Siempre hay que hacerlas para que nuestro trabajo quede bien. ¿De acuerdo? Quiere simétrica nuestra cruz. Ahí está. Si vas a trabajar con este material, trata de tener mucho cuidado porque es muy delicado y puede cortarse y romperse. Por lo tanto, hay que tener mucha paciencia para cortar. Ahí está. Listo. Le ponemos un puntito de pegamento o de cola sintética y lo pegamos. Y listo. Tenemos ahí una linda velita. Si te gustó este trabajo, yo sé que sí, danos un like. ¡Suscríbete!